Mi amor, ¿qué hay de comer? Hártate el teléfono, si solo en eso pasas. DJ Mira. ¡Mmm! ¡Qué hijo de la gran mil putas este cerote! Ahorita no me voy a estar molestando, llamando ni mandando WhatsApp, que todo el día voy a pasar echado, venga. Y ahora que chomiera me voy a decir, una gran goma, chéle, ajá. Pura agüita, voy a pasar puro electrolito. Ajá, ajá. Ahorita por hasta pagado tengo el teléfono. Anda, chéle, no tenés aunque sea un tapirulazo ahí de caña rica, chéle. Haceme el paro, viera que me llevo puta. Como hasta el jueves, anda, fíjame. Si hemos andado, hemos andado en eventos. Si usted quiere una esposa que no le reclame nada, búsquese una muda. No, hombre, si así hablando no se aguanta, no digamos muda, ya me la imagino. ¡Ey, hola! ¡Ey, una recomendación para la gente que vive en Estados Unidos! ¡No, hombre! Miren, cuando llegue un salvadoreño a visitar los Estados Unidos, no jambayunco, por favor, lo primero que hacen allá. ¡Vamos a comer pupusas! Y uno aburrido está comiendo pupusas aquí, usted. Mejor gasten en comida americana, porque así uno aprende a hablar y la lengua se acostumbra a otras cosas. No sean pamados. Mal cae. No jambayunco, por favor, lo primero que hacen allá. Vamos a comer pupusas. Y uno aburrido está comiendo pupusas aquí, usted. Mejor gasten en comida americana, porque así uno aprende a hablar y la lengua se acostumbra a otras cosas. ¿Estás usando los pies? La mitad. No. ¿A la mitad, todo? Todo, sí, todo. ¿Todo o nada? No puedo. ¿Todo o nada? Espera, no puedo porque tengo que la mitad salirme de ahí. No te vas a salir, solamente tienes que estar por encima, nada más. Vamos, una, dos, tres. ¡Tres! ¡Dale, dale! ¡Dale, Alejandra! 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 Espera, espera. Es que tengo que... ¡Ey! ¡Maje! ¡Para la verga puta! ¡Coma mierda! ¡Ven y vemos! ¿Qué? No sé quién... No, no lo pusiste a cambiar un poco a tercerote. ¡Lope va a cambiar este poco! ¿Qué está haciendo? Pues sí, madre. No ves que puede llegar hasta allá. ¡Coma mierda! ¡Coma, madre! ¡Para la verga, madre! ¡Para la verga, madre! ¡Madre! ¡Lo voy a dejar como vos! ¡Como yo puedo, madre! ¡Yo así lo he hecho, madre! ¡Y así voy a meter la mierda! ¡165 libras! ¡Puta! No he rebajado nada. No he rebajado nada. No he rebajado más, tu Dios. Pero arroz. Yo no como tortilla. Yo no como pura mierda, bojón. A la vez para mí que pesó 154, 165. Ha subido 10 libras, tía. ¡Coma mierda, bojón! Sí. Esa es la tortilla. No, pero ya no como ya. Pero serán los aritos, te hago. Atención. Atención, amigos. Tengan mucho, muchísimo cuidado. Hay esposas que están cocinando sin sal y sin condimentos. Para que sus maridos no sientan sabor y crean que tienen COVID. Para que así no salgan a compartir con sus amigos. ¡No caigan en esta trampa! ¡Cuánta maldad, Dios mío! Buenas noches, mi amor. Buenas noches, mi amor. Aquí a prepararte unos huevitos estrellados, mi vida. Ay, no, mi amor, así no. ¿Con vegetales te lo voy a hacer revuelto, mi amor? No, mi amor, así tampoco. Te voy a hacer un momelec, vaya, mi amor. ¿Así te gusta? No, mi amor, así menos, hombre. Para entonces no voy a hacer nada. Fíjate, no voy a hacer nada. Puta, ¿como así vos? ¿Y entonces qué voy a comer yo? Come mierda. Aquí no hay restaurante para que estés pidiendo gusto. Entonces, como no querés nada, coma mierda. Pero no me estés chingando. ¿Ves? Paramputa. Si un salvadoreño te dice, yo te aviso, no va a ir. Si un salvadoreño te dice, voy llegando, ni se ha bañado. Vamos de la tienda con mi hermana. Vente por acá, ahí te vas a quedar trabada, cifota. ¡Que no se cago! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Solo en el salvador se ven estas cosas. Y la llena... ¡Ja, ja, ja, ja! En el salvador hablamos claro, pelado y de frente. Por eso caemos mal, porque a la hora de defendernos no nos importa el bulto que esté enfrente. Nosotros vamos a defendernos, cualquiera puteamos pues. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Don Toño! Si tengo seis peces en una pecera, se me ahoga uno, ¿cuántos me quedan? ¡Cinco! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pasmado! ¡Y no son peces! ¡Pues cómo se van a ahogar pasmando! ¡Ja, ja, ja! ¡No, Nel! ¡Vamos a comer pupusas, madre! ¡No, que no, be, pupusas! ¡No hay pisto, be, pupusas! ¡Que catorce mañana, pa! ¡Mañana quince! ¡Ah, que son unos choris! ¡Vamos a comer! ¡No, que no, be! ¿No entendés? ¿No es tú? ¡Sí, sos perro! ¿Cómo quieres tú? ¿Que te quiera cariñito? ¿Si das amor? ¡No me daña un poquito! Cuando yo te miro, te la disimulada ¡Ven, amor! ¡Tú no quieres nada! Salvadores, 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 salvadores Vamos para El Salvador, vamos para El Salvador Ven mami chula que te guata un tour Esta que es gasolina yo lo tengo full Ven, ven, vámonos pa'l tour Salvadores, 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 salvadores Vamos para El Salvador Qué cagada, men Lo siento ahí, chelé Puerto Riqui ¡Auxilio! Ay, ya Más que era lo único que andábamos, chelé Sorry No me lo van a creer, pero acá vino un chamaco, se resbaló y cayó de hocico ahí ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué tendré! Ahorita no me van a estar molestando, llamando ni mandando whatsapp Que todo el día voy a pasar echado, men Y ahora que chomiera, me han decidido una gran goma, chelé Pura agüita, voy a pasar puro electrolito Ajá, ajá Ahorita porra, hasta pagado tengo el tronco, ahorita ¿Saben por qué las vegetarianas esas no gritan durante el chaca chaca? Porque no quieren admitir que un trozo de carne las hace feliz Ey, el niño te está hablando ya hace rato y no te hagas el maje Si no vas a mandar nada, decime y sé hombre y tocarte los huevos y decime No voy a mandar nada, pero deja de estar jugando con el niño, ¿oíste? Como que limosna te está pidiendo El niño no te pide limosna, vos sos el tata, no seas tan chucho Tapa loma, bachelé Ni modo, ahorita es a los manguitos, ay Hay que topar, dijo aquel Ay, ay Ay, 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 ay Calvito Calvito Que sea la última vez que aquí te voy a ir en tu cara Yo no quiero ya más Última vez que te lo estoy diciendo, ¿oíste? ¿Y última vez de qué? Que no me da los platos todos para lavar, lo que he buscado las andaba, ve Ey, ey, cocolito, ¿y qué va a hacer? A comer, a comer a jocote Es que usted se ha pasmado, si este es palo de mangos Ah Si, este es palo de mangos Usted es más pasmado porque los jocotes aquí los traigo en la bolsa, así es lundo Qué va a ver Esa salvadoreña La mujer es más rita de este mundo Ay 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 Mi bebé Mi bebito fiu fiu Caramelo de chocolate Ay 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 No, 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 no. La grabé. Te quiero y me quieres. Estaba a subir a Facebook. No. Sí. No es cierto. Nos viene siguiendo la ley. Nos viene siguiendo la ley, mamá. ¡Corre! Estamos profundos. Está pidiendo refuerzos. Está pidiendo refuerzos. Está escondida atrás de los abanicos. Ojalá. Bebe. ¡Es el diablo! ¿Qué pasó, güey? Mi mano. ¿Qué tienes? Se encogió. No, güey. Es la nueva Mega Ultra. Ah, ya me había asustado. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Y que te ancha. No. El cuerpo lo siente. No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no